Tenemos a Alex Rodríguez con nosotros acá en la llamada de 9-11, Alex, cuéntanos. 9-11 la acabamos de conseguir en estos momentos, no se entiende muy bien, pero si les parece vamos a ir traduciendo en el momento porque no nos ha dado tiempo de prepararla. Vamos allá. Este es el momento justo de la discusión entre los dos hermanos y a partir de ese momento es cuando llaman ya al 9-11. Hay una persona en la casa que está literalmente haciéndonos daños, golpeándonos y destruyendo la casa. ¿Quién es esta persona? Es un familiar. Está muy agresivo, destruyendo la casa. ¿Quién es esta persona? ¿Hay una persona con golpes? ¿Quién está golpeado? ¿Mi hermano? ¿Y quién es la persona que le está haciendo daño? Otro familiar, mi hermano. Dime quién está haciéndole daño a otra persona. ¿Mi hermano? ¿Mi hermano le está golpeando a la novia a mi hermano? ¿Alguien tiene armas de fuego? Bueno, continúa ahí la llamada, dice, estamos intentando parar, se refieren a Joan, y de mantenerlo alejado de toda la familia. Tensión es tremenda, mañana la vamos a escuchar íntegramente porque acabamos de recibirla y mientras tanto recuerden que está declarando Joan en la corte para tratar de salvarse de esa tremenda agresión de la que está siendo responsabilizado. Una llamada telefónica 9-11 que duró aproximadamente unos 7 minutos. 7 minutos. La totalidad de toda la información de esta llamada mañana acá en Suelta a las O. Por ahora, gracias Alex por ese reportaje. Y ustedes, gracias por la sintonía que dice con Al Rojo Vivo. Y mañana regresamos con más, por supuesto. Chao, pescado. Gracias. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.